El cárcel de Bosque estaba en Chino, precisamente, se le conducirá. Participar desde 10... ¡Dos, uno! ¡Vamos, que cayó! ¡Todos somos mexicanos! ¡Vamos, que cojita! ¡Váganme todos! ¡982 carreras! ¡Ales mexicanos! ¡Vamos, uno! ¡Se vinieron! ¿Cómo dicen los caballos? ¡Se vinieron! ¡Sí! ¡Una realidad! ¡Se vinieron! ¡Por categoría de grava! ¡Sinficiadamente! ¡Vamos! ¡Ella se ha sacerdotado, por supuesto! ¡Premio para los corredores! ¡Una realidad! ¡Se sigue, sigue! ¡No paren! ¡No olviden con esto! ¡No olviden con esto! ¡Lo mismo! ¡Ella es la número uno de esta novena carrera! ¡Sí! ¡Sí! ¡No hubo! ¡Campión de la... ¡Muchas felicidades! ¡Fuertes aplausos! ¡Que se escuche! ¡Gracias!